Eres mi fuerza y mi morada, eres la voz de mi madrugada Eres mi roca y mi torre fuerte, eres el Señor Y eres amor, Dios bueno y justo, eres mi canto Esto es una fiesta para nosotros, ¿no? Alguien pudiera pensar la alegría para los niños, pero es que para nosotros también es una alegría porque en este sentimiento hermoso, en esta confraternidad, el sentimiento de corazón, de amor que es lo que nosotros queremos dar a nuestros niños, hoy lo disfrutamos todos, ¿no? Padres representantes, docentes, jugadores, cuerpo técnico, directiva, medios de comunicación Nosotros hemos conversado en la mañana hoy con la jefe de la zona educativa y el Deportivo Táchira se va a apoyar el deporte escolar también Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad con la sociedad, con los estudiantes, con los jóvenes, los adolescentes y vamos a incorporarnos a trabajar también con el deporte escolar Queremos llevar a nuestros jugadores a que dicten clínicas, charlas, el cuerpo técnico Nosotros pretendemos a través de la fundación que estamos creando, la Fundación Rufo Yol e incorporar todas estas actividades de tipo social en el marco, en la vida del Deportivo Táchira porque nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con nuestra visión con este pueblo que tanto quiere y admira al Deportivo Táchira Yo soy mi refugio, eres hermoso y luz del mundo, eres tu Señor Y eres mi fuerza y mi volar, y amor de mi matrícula Tú eres mi voz, Señor, resuérdeme Eres tu Señor Y eres amor, Dios bueno y justo Creo que felicidad, la verdad, los muchachos, nosotros, todo el equipo, el poder hacer estas cosas siempre nos llena de alegría y poder participar y aportar en algo a la sociedad siempre es importante, así que por sobre todo felices y dándole la alegría que podamos a este grupo de muchachos que han venido el día de hoy. Bueno, nosotros como institución sabemos que tenemos que ejemplificar y estamos en eso, estamos intentando hacer la mayor cantidad de obras sociales posible, ahora también con el tema de tener nuestra propia fundación, así que bueno, que ojalá que todos aquellos se sensibilicen con este tipo de causas y podamos seguir aportando entre todos los que podamos a que haya crecimiento en nuestra sociedad y siempre colaboración a aquellos que más lo necesiten. Sí, bueno, esta actividad es muy bonita, sobre todo compartir con estos niños de hoy en día, teniendo su enfermedad, pero bueno, nosotros siempre apoyándolos, dándole esa motivación que debe tener, esa alegría que se le nota ahí jugando con nosotros, compartiendo y bueno, lo importante es eso, aprovechar eso, compartir con los niños, transmitirles esa energía para que sigan creciendo y sigan luchando. Yo creo que eso es lo más importante, esto se debe hacer siempre, creo que desde que llegué he siempre estado con ellos ahí compartiendo y eso es bonito, muy bonito de verdad. Y bueno, que apoyen a esta fundación, de verdad que es una buena causa, el tiempo y dinero invertido acá se refleja como una buena acción humana, creo que es algo que deberíamos aportar nuestro granito de arena a cada uno, son niños que lo necesitan, no es fácil también para las familias de ellos afrontar ese reto de tener un hijo con síndrome de Down, pero bueno, ojalá que la gente se anime y siga apoyando. Gracias.